Ya fue, aquí. Todo bien, estamos viendo mates. ¿Qué pasó? No, nada. Qué anime, qué goda el anime de las mates. Eh, esa es la de la intro, ¿no? La que tiene como la cara censurada. Sí, George. Pero no, no creo que sea porque jaja van otakus. Yo, yo, yo creo que es más porque como, pues, hay un piso lleno de comida. Ay, qué bonito. Como hay un piso lleno de comida, este... Al ser un lugar tan cerrado y con la ventilación tan mala, huele, huele medio rencio. También, eso sí, no quiere decir que no haya gente que no suda. Sí hay. Y si hay, si hay chicas así que te dan una... Que te dan como un papelito. Y quizás es cruel, pero yo hago violoncitos con eso. Hay gente que toda su vida gira en torno a la frikiplaza. Onda. Se la pasa ahí desde que abren hasta que cierren. Mira, es que ha de ser un lugar, supongo, donde conoces gente. Pero es que ellos son otakus sociales, yo no. De hecho, también ahí conocí gente que también estudiaba lo mismo que yo. Y ahí me di cuenta que había seguro un patrón. ¿Por qué? ¿Para qué? Las torden, tendremos que refugiarnos en Pum Pum. Miren, yo no hago eso, pero hago una avioncita. Una mera maid. ¿Qué? Como maid aquí ya no puedo dejar que me subestimen, que le pegue, y luego a mí. ¿Extranjera? Sí, sí vi tu colletita. De hecho. Ay, que le pegaron, ojalá. Porque fan de Monogatari. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Y esto? Bueno. La jefa. La jefa. Esa es... ¿Qué pedo con este tipo? ¿No lo pueden dormir como a las mil mujeres que ya durmieron? Alguien importante ha de ser. ¿Por qué Ranko se parece a Jillian de Genshin Impact? Porque tienen el mismo cabello, porque tienen el mismo cabello, de hecho. Los huevos de la nevera están caducados, pero aún así se pueden usar. Ese es el secreto de todos los negocios. ¿Qué pedo con la jefa? Van a... Bueno Con buenos jabs Ay, son apue... Van a apostar No La veliponchear El secreto es echarle bicarbonato a los pijoles echarles a perder para tapar el sabor agrio Es que hay tantos trucos ahí, todos potentes, pero nada engaña al estómago cuando te sientes mal Ah, y se pone el brochecito Muy arrastrada la jefa Hola Alan, ¿cómo estás? Aparte andan diciendo que se deje perder al tercer round, es toda una mafia Pero yo pensé que todas hacían algo, pero parece que Renko es la única que hace algo La cantidad de porneta que se debe estar en una especie de escena de ring de pelea Seguro que hay La campaña invita La peli blanca, ¿no? Los pambazos son blancos, no rojos Bancas Son blancos A ver si he visto pambazos blancos Pero es que a los dos se dicen pambazos Ya me conectó el cerebro Esas son tortas La tormenta No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Por dios pedos. Parece que no se conteneron. No inventes. Todo es actuado. ¿Cómo que las luchas son actuadas? Es un pan dulce de origen veracruzano. Y son blancos. Pero si yo toda mi vida los... La jefa... La jefa... La jefa... Mucha dignidad no tiene. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que me gusta? Si. Pero porque ella desnuda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Las pibas así me prenden. No voy a mentir. Las que se humillan o las fuertes como Renko. O las... Las dominantes como la jefa es. Yelani Shenge. Se parece. No mames. Puto Rex. Ya no voy a dejar de pensar en ella. Las arrastradas como la del parche. No, esa... Bueno. ¿Qué haces desnuda? Mostrar mi sinceridad. ¿Qué le pasa a la jefa? Ay, la figurita. Denme una mate como la... ¿Pero Mighty? El Rex. Es que ahora no voy a dejar de ver ellas como Yidani Shenge. Ya peli blanca ve este waifu. Es porque es rusa. Préstamo con órganos de avales. Carga de vísceras. De páncreas. ¿Vamos a ir a la jefa? ¿Vamos a ir a la jefa de Itohai? ¿Vamos a ir a la jefa de Itohai? Me estoy esperando a la jefa de la jefa de la jefa. ¡Vamos a la jefa de la jefa de la jefa! ¡Vamos a la jefa de la jefa de la jefa! Las mujeres que pueden cargarte y llevarte hasta tu cama son las mejores. Por eso me gusta ir a hoy. Bueno, pues sí. Podría ser. A ver, eso estaría muy... A la mierda. Eso estaría muy bueno, pero... Pero nunca he encontrado una. Y ahora hay una que me cargue. ¿Por qué querrías una fuerte dominante, bro? Para eso te consigues un nombre. ¿No? La pregunta es... ¿Enji me aguantará? Van a vender sus cuerpos que yo quería de forma sexual. Ni nada, señor, ¿no? Havia un poco de buraco. Para la jefa. ¿No eres demasiado cont пять de muras? ¿Por qué? Sí, claro. Una german, yo quiero ir a con Community a la jefa. ¡Todo año quatre! ¿O fallen a un coche! ¡No dejo de ver a Schengen, Rex! ¿Por qué lo dijiste? Pero no tiene ningún tipo de emoción. Es que son iguales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡12 asaltos! Ahora falta que no aguante Ranco el asalto. Perderé por el local. Ok. ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punch! ¡Punch! ¡¿Puedo seguir ese ataque?! ¡¿Y ese emote?! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Claro! Una euunii! ¡Claro! ¡A la mierda! ¡Una euunii! ¿Cuándo entra Ganju a Ring? No, porque cuando entre Ganju a Ring esto se convierte en otro tipo de pelea. Si entrara Mona, Ganju o Jutao se convertiría en otro tipo de video. Sería otro género. Pobrecitas, está dejando... ¿Pero por qué no puede ni siquiera dar un golpe o qué? Nada más está tanqueando. ¡Oh, la mierda! No, le rompió, le rompió el... Y el panda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Panda, qué pedo! Eh, ¿por qué tienen esa posición a la jefa? ¡No! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué bonito! Le pone la otra yiguita. Le van a hacer un curto. Se la llevan para que no chingue, Izzy. ¡El panda sabe cositas! ¡Ya dale, Ranco! ¡Mátala! ¡Mierda! Y Ranco anda nerfeada porque se dejó golpear mucho. Ahorita anda peleando nerfeada y ya está herida. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mi páncreas! ¡Me prohibieron tener cosas monas! Ah, llevar a gallaria y juguetito Es rusa No mames, y ranco Qué entrenamiento tuvo Este es rusa y vivió en la nieve Qué Bombarda en rusa No, no. No, no. Ni yo. Nani. ¿verdad? Tu eres una mujer, tu vida. Si no has de ser una mujer, No, no te. ¡Son iguales! ¡Sí que yo soy! ¡Dice Ranko! ¡Tú no eres tierna! ¡Sí, yo soy! ¡No mames! ¡Ay, qué bonito! Dice, sí soy tierna, es que sí tiene la jiguita que le dio a su amigo. ¡Pinches japonesas no apreciaron a la Rusita! Ya, pero aquí nosotros sí ya aceptamos. ¡Mames! ¡Eres muy mona, Ranko! ¡Tú también! ¡Mua! ¡Eh, Kabe! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le ganaste! ¡Eh! ¡Espérate! ¡No mames! ¡Ranko! ¡Mi páncreas! ¡Sí, Mike! ¡Mamó! ¡Vendieron órganos! ¡El páncreas suyo es un adorno! ¡Espérate! 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 si puedes sonreír a la mierda vete a la verga el anime se volvió pic ya llegó la nueva dueña de mis y así no rinca y eso se me lleva ni para ni mal no ya voy a estar a ser gestión con tarjeta renko y ahora sí se comunican telepáticamente ok